¡Mira a ese tío! Con ese cabezón tan cuadrado y esos pantalones cortos, es lo más hortera que he visto nunca. ¡Oye! ¿Esa esponja hortera se parece a mí? Sabía que Bob Esponja me mataría de un disgusto. ¡Gobinó las saltadinas! ¡Un Bob Esponja robot! Está claro que aquí pasa algo raro. Y no me refiero a ti. Algo aún más raro. ¡Placton! ¿Estás detrás de esto, verdad? ¡Sí, sí! ¡Era yo todo el tiempo! ¡Admirad el Duplicatron! He registrado el nombre, así que ni se os ocurra robármelo. Con esto puedo hacer un robot de cualquiera. Estuve a punto de crear un ejército de robots leales a mis órdenes. ¡Pero se volvieron locos! Sí. Se me olvidó pulsar el botón de obedecer a Placton. ¡Pero ahora que estoy en casa pienso arreglarlo! ¿Qué pasa ahora? ¿Tendría que funcionar? ¡Funciona! ¡Me obedecen! No debería haber hecho una copia de mí mismo, pero es que soy tan mono. Es la última vez que interfieres en mis planes. Bob Esponja, te presento a Bob Esponja. ¡Hola! ¿Qué tal? Estos son mis amigos. ¿Patricio Arenita? ¡Están preparados para sufrir! ¡Oh! ¡Eso va a esconder!